La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, llevó a cabo un taller de liderazgo con enfoque hacia la transformación del territorio y el desarrollo sostenible, dirigido a representantes estudiantiles de la Alma Mater. Desde la representación estudiantil ante el Consejo Superior, en conjunto con representantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, lideramos una propuesta que fue presentada ante la facultad para que nos acompañara el profesor Beethoven Herrera en un taller de liderazgo, el cual le apostaba a mejorar las habilidades de los estudiantes en áreas específicas como lectura crítica, escritura, además de eso, manejo de grupo y análisis de datos para representantes. Por iniciativa de representantes al Consejo Superior de esa universidad, David Camargo y con el apoyo de la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, Julián Liscano, se diseñó y se ejecutó este taller de liderazgo en diversos fines de semana, en varias sesiones. Se trató de fortalecer competencias de comunicación oral, utilización de plataformas digitales, como Zoom para expresarse, o de herramientas convencionales como PowerPoint, y sobre todo la valoración conjunta de los compañeros para mejorar el trabajo de cada participante. El taller de liderazgo que ofreció la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas significó para mí un gran aprendizaje y creo que es un espacio propicio para que muchos estudiantes nos formemos en aspectos adicionales a los que, digamos, nos formamos académicamente en el transcurso de nuestras carreras. El rector Pablo Vera Salazar acompañó a los estudiantes en la clausura de este proceso brindándoles una charla titulada Liderazgo resiliente para tiempos de incertidumbre. ¿Y qué son las deformaciones permanentes y no voy a pretender ser psicólogo porque no lo soy? Son las cosas que te hacen y que, sin embargo, tú dices, no, no me mató, me hizo más fuerte. De hecho, esto que estamos pasando demanda, y por eso este término de resiliencia, pero ¿qué mostramos? Que hemos sido capaces de sobreponernos a esa adversidad y seguimos avanzando. Gracias.